A nivel local, recibió dos disparos en el tórax. Un hombre de 30 años fue asesinado de dos balazos en medio de una disputa con otro vecino en barrio Río Limay, en la zona oeste de la ciudad. Como acusado del homicidio agravado de Matías Romero, la policía detuvo a un joven de 22 años. A nivel provincial, sigue en baja. Las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia finalizaron octubre con una caída del 12,5% frente a igual mes del año anterior, de acuerdo con los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba. De esta manera, son 20 los meses de caída consecutiva en las ventas minoristas. A nivel nacional, nuevo registro. La AFIP oficializó la creación del Registro Único Tributario Padrón Federal, que tiene como fin simplificar y optimizar el modo de inscripción y registro de los contribuyentes. La medida se formalizó a través de una resolución general del ente recaudador, publicada este lunes en el boletín oficial. ¡Suscríbete al canal!